¿Cómo les va? Muy buenos días, tal como les anunciamos. Hoy nuestra entrevista a Telebuendía es con el Intendente Electo por el Departamento de Colonia, con Carlos Moreira, a quien le agradecemos su presencia de estudio. ¿Cómo le va? Buenos días. Me han hecho madrugar hoy. Es verdad. ¿Pronto para dejar la comodidad del Senado y volver a esa vida agitada que llevan los intendentes? Sí, 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 porque además yo ya tuve la experiencia de ser intendente de 10 años, no es una cosa nueva para mí. ¿Y se vuelve distinto? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Puede 10 años de ser intendente, ir al Senado, estar un tiempo al margen y volver? ¿Se ven las cosas con otra perspectiva? Ayer me decía un senador del Frente Amplio, dice, vas a pasar de ser opositor tenaz a ser oficialista. Entonces, claro, bueno, pero es un rol que, como ya lo he hecho, me gusta mucho además porque es una acción y es un panorama diferente porque uno hace cosas por la gente todos los días. Es un gobierno de ejecución diferente al Parlamento que es deliberante, de estudio, de debates. Ahí estamos todos los días desde que nos levantamos hasta que terminamos la jornada atendiendo problemas cotidianos de la gente y se puede actuar sobre ellos y se puede incidir en la vida de mucha gente. Entonces, a mí me gusta mucho, me gustó mucho. Soy muy coloniense además y nunca perdí contacto con mi departamento de colonia y por eso estoy ahora aprontándome para tratar de ser el mejor de mis tres gobiernos, va a ser mi tercer gobierno. Exactamente. ¿Y cómo marcha la transición? Bueno, hasta ahora no ha habido transición prácticamente. Yo mañana me voy a reunir con el actual intendente, vamos a charlar un poco de eso. Bueno, nosotros hemos tenido una relación con cortocircuitos con el actual intendente, pero mañana nos vamos a reunir y vamos a charlar de la transición. Tenemos que prepararla sin ninguna duda. Yo necesito información respecto del estado actual, de las distintas áreas de la administración departamental de colonia y espero que se me suministre porque así preparo las medidas de contingencia que debo de tomar. Ahora estoy en la conformación del equipo de gobierno que es lo primero que naturalmente tengo que hacer. O sea que a cuánto, a poco más de un mes y algunos días, 40 días de asumir, estás ciegas. Bueno, no a ciegas totalmente, no a ciegas totalmente. Alguna información tengo, pero no he accedido a la información central. Recién ahora el 30 de junio se va a presentar la rendición de cuentas del ejercicio 2014, donde seguramente allí figurarán datos del estado actual de la economía, pero yo todavía tengo algunos, pero me faltan muchísimos. Y la idea consigo una manera de decirle, bueno, Walter, la verdad la relación entre nosotros no ha sido la mejor, pero bueno, soy tu sucesor. Es una relación institucional, es decir, él es el actual intendente, él deja la administración, yo la recibo. Me parece que como un elemento de respeto a los vecinos de colonia, tiene que haber allí una, bueno, decir, acá está, esto es lo que tenemos, estos son los recursos disponibles, estos son los planes en ejecución, los proyectos en ejecución, las obras en ejecución. Y bueno, eso es lo que espero acceder a eso ahora, ¿no? Yo tengo idea de muchas cosas, de muchas áreas, pero sobre todo el estado económico y funcional de la Intendencia es lo que quisiera tener con más precisión. Y la relación con Simón no tiene marcha atrás, ni siquiera ahora. Bueno, digo, él, no sé ahora cuál es su destino político, ¿no? Él dijo que cuando dejara la Intendencia seguramente se iba a dedicar a la medicina, y bueno, si bien era un hombre político, en fin, como que por lo menos por un tiempo se iba a mantener un poco al mar. Sí, sí, está bien. No tenemos por qué tener una relación conflictiva, digo, simplemente él se retirará o no, no sé si tendrá otro destino político. Yo me voy a dedicar a gobernar estos cinco años, que es una responsabilidad bien alta, ¿no? Y en cuanto a la conformación de su equipo, Colonia fue uno de esos departamentos donde hubo cierta polémica por algunos apoyos colorados, porque ese caso, bueno, en la interna del Partido Colorado fue derivado a la Comisión de Ética, ¿cómo se plantea al momento de armar su gabinete? Bueno, yo tuve el apoyo del actual diputado por el Partido Colorado, de Vamos Uruguay, el doctor Bianchi, que me apoyó con mucho coraje, bueno, seguramente va a participar en mi administración, y además va a ser un apoyo en el Parlamento. Mi agrupación tiene un diputado, Edmundo Rosselli, que fue electo en octubre, y bueno, si podemos contar además con el concurso del otro diputado por el departamento, para que luche por las cosas de Colonia en el Parlamento, en lo que concierne a la tarea parlamentaria, me parece muy bueno, y que tenga participación en el gobierno también. ¿Pero Bianchi va a estar en el gabinete? No, no, no. Gente de Bianchi. Puede haber gente de Bianchi, sí, sí, sí. No, Bianchi es actual diputado. Sí, no, no, por eso me llamaba la atención cuando dijo que iba a estar en el gabinete. ¿Y la posibilidad de convocar a gente del Frente Amplio? Puede ser, puede ser, puede ser. Te estamos viendo, recién estamos conformando en mi mente y las conversaciones. Yo ya tuve integrantes del Frente Amplio en mi anterior gabinete, tuve un director de cultura frenteamplista, socialista, no tengo ningún reparo en que si tengo a alguna persona realmente idónea para esa función no me importa su pertenencia a un partido político. Porque aparte en Colonia se da una situación relativamente particular para lo que es el interior. El Frente Amplio gana una alcaldía, en Juan Lacaz, un producto que es un bastión frenteamplista dentro del departamento de Colonia. Pero la relación entre los candidatos del Frente Amplio y del Partido Nacional no fue una campaña demasiado ópera. No, no, para nada. Fue siempre con un nivel de respeto. Fue más dura de la interna nacionalista que la relación con el Frente Amplismo. Por eso es que usted apuesta a quizás integrar gente. Sí, lo conozco a los dos candidatos del Frente Amplio, son muy buenas personas. Y Bruckman, que fue uno de ellos, fue el más votado actualmente, es el electo alcalde de Juan Lacaz. Con lo cual voy a tener una relación sin duda armónica. Vamos a charlar con él para hablar de lo que hace a lo municipal en el área de la jurisdicción de Juan Lacaz. Así que el relacionamiento va a proseguir durante 5 años, sin ninguna duda. Y en cuanto al relacionamiento y la relación con el Poder Ejecutivo. Ahora, no más, el Consejo Ministro se va a reunir en Rosario. El próximo 7 y 8. Bueno, espero que sea la mejor. Digo, yo en algunos temas he sido un opositor bastante duro con el Frente Amplio y he interpelado varias veces a dos actuales ministros de esta administración. Pero ese era un argumento que utilizaba el Frente Amplio para decir no lo vote a Moreira porque el gobierno le va a cortar los víveres, no le va a dar nada. Es un agravio, me parece, a los ministros y al presidente de la República que alguien pueda pensar que se van a vengar de mi oposición en algunos temas, en particular el tema pluna, se van a vengar con el pueblo de Colonia. Descuento que no va a ser así, descuento que tendremos el apoyo que merece el Departamento de Colonia. No tengo por qué dudarlo. ¿Y piensa participar eventualmente del Consejo Ministro? ¿Ir por lo menos a mantener alguna reunión institucional? Sí, claro, pero es que después estaremos de teléfono abierto con los integrantes del Poder Ejecutivo, con la UPP, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Vivienda. El vínculo con la UPP no comenzó de la mejor manera. Todavía no asumió el nuevo Consejo del Congreso de Intendentes, los jefes comunales de algunos ya fueron reelectos, pero ya aparecieron algunos chisporroteos con Botana, Enciso salió a responder a algunas cuestiones. ¿Usted qué piensa, por ejemplo, este novedoso sistema que quiere aplicar la UPP de, por ejemplo, instalar cámaras en las obras para fiscalizar su cumplimiento? A mí no me gusta, si usted me pregunta, a mí no me gusta, porque parece una especie de manto de sospecha sobre la ejecución por parte de los gobiernos departamentales de las obras hechas con fondos del Gobierno Nacional. Digo, cámaras, ¿para qué cámaras? Eso parece más policial que algo que tenga que ver con infraestructura. Yo creo que allí, con gente que vaya, mire, vea cómo se culminan los trabajos, vea los resultados, vea los costos, no necesita cámaras, porque están robando. Yo no me parece, no me parece, digo, quiere que le diga, capaz que es la forma moderna de controlar. Usted controla con gente, con técnicos, con ingenieros, que vayan, que vean, a ver si el pavimento está bien hecho, si el cordón cuneta está bien hecho, si la caminería se repara bien o mal, cámaras, me parece. En una carretera, ¿dónde van a poner cámaras? Y esto que menciona Álvaro García en algunas apariciones, sobre todo vinculado al déficit de algunas comunas y la preocupación que esto genera en el Gobierno Central, ¿cree que es un tema a abordar en la previa de la definición del Congreso de Intendentes, si eventualmente pedir al Gobierno Central más participación en el presupuesto, más de ese 3,33 famoso? Pedir más siempre se pide más. Habrá que a uno le den, porque no ignoramos que el Gobierno enfrenta hoy dificultades económicas, no son estos los tiempos iguales a los de hace 3 años. Hay dificultades en el contexto internacional que Uruguay va a enfrentar, está enfrentando y va a enfrentar. Hoy la agropecuaria nacional no está como estaba, la industria no está como estaba, el turismo no está como estaba, porque hay un contexto internacional mucho más desfavorable. Eso seguramente va a repercutir en las finanzas nacionales y en las finanzas departamentales, sin duda. Si hay desocupación, la gente deja de pagar los impuestos, entonces su recaudación merma. Ahora tendremos que negociar con la OPP ese 3,3, que no creo que se modifique, no creo que vaya a modificarse, pero capaz que el presupuesto nacional también baja en volumen, baja en números. Yo no sé con qué me voy a encontrar en Colonia, a ciencia cierta no lo sé. Colonia aparecía con un déficit de 7 millones y pico de dólares en el ejercicio 2013, no sé, el 2014. Cuando vea la rendición de cuentas voy a tener idea de dónde estoy parado. Pero digo que la situación actual se ha deteriorado respecto a lo que fue. Se prepara para un gobierno austero. Sí, sí. Si usted me pregunta, le digo que sí. Que vamos a entrar con mucha prudencia, con mucha prudencia. Bien, y este tema que también muchas veces sobrevuela en el relacionamiento entre el Ejecutivo y las Intendencias. Entonces, dicen desde el Ejecutivo, bueno, hay muchas obras que realizan las Intendencias con fondos del gobierno nacional y aparecen como si estuvieran financiadas por las comunas. Y desde la OPP se dice, bueno, en realidad queremos que se note cuando las obras las financia el gobierno nacional. Una especie de disputa política por ver quién hace las obras. Sí, me parece un tema menor. Digo, que el gobierno se arrogue. En definitiva, también es cierto que el sistema tributario de las Intendencias es muy acotado. Ahora, también es cierto que cuánto IVA se factura en Colonia. Es decir, cuánto impuesto a la renta pagan los colonienses. Todos esos recursos tienen base tributaria nacional. Todos esos recursos van al Estado. Se pagan en el departamento, ¿no? Si usted dijera, vamos a equilibrar ese componente como pasa en otros países del mundo, donde tienen participación en el producido de los impuestos nacionales, yo le diría que no es demasiado lo que se le transfiere. Seamos justos, ¿no? Nosotros qué cobramos, la contribución inmobiliaria rural que la fija el gobierno nacional. Los grandes tributos, ¿no? Hay pequeños, pero... La patente de rodados y la contribución urbana y la tasa de alumbrado. Esas son las tres grandes fuentes de recaudación. Todo lo demás, lo que suma mucho dinero, llámese IVA, llámese BPS, llámese impuestos internos, IMSI, impuesto a la renta, eso lo recauda el gobierno nacional. Entonces, me parece justo que se le transfieran parte de esos recursos que genera el departamento para que las comunas desarrollen todas las tareas que son muy importantes para la vida cotidiana. Me parece justo, yo no creo que sea injusto eso, ¿no? Ahora, también es cierto que debemos administrarlos bien. Se nos transfieren recursos, administrémoslos bien, sin duda. Y en cuanto al SUSIBE, la Intendencia de Colonia, previa, polémica, y vaya si se ha hablado de esto, era uno de los lugares donde se absorbía buena parte del empadronamiento nacional. Y con este nuevo sistema, igualando el precio, uno estima, se puede llegar a ver perjudicada. ¿Cuál es su visión con relación al funcionamiento de SUSIBE y eventualmente si habría que hacer algún cambio? En la previa. El fundamento de SUSIBE ha sido correcto hasta ahora, me parece que no se va a tocar, me imagino que no se va a tocar. Yo creo que hay que renegociarlo. Estaban empadronados, los vehículos que estaban empadronados hasta el 31 de diciembre del 2012, quedaron regularizados. Si usted, Montevideo, tiene un auto empadronado de Colonia, tiene un auto del 2011, puede quedarse tranquilamente. Bueno, no tan tranquilamente, Montevideo anuncia que a veces le va a fiscalizar. No, no, eso no se puede tocar. Los posteriores sí, ahí sí. No se puede tocar, pero Montevideo anuncia muy frecuentemente que va a hacer una fiscalización para que el vehículo que circule por Montevideo esté empadronado a Montevideo. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué dice Martínez. Tendremos que hablar con Daniel Martínez, a quien conozco bastante. Veremos cuando nos sentemos en el Congreso de Intendente a hablar de todos esos temas. Ojalá que ese no sea un tema polémico porque eso molesta a la gente. Espero que eso se desarrolle y siga desarrollándose con normalidad, sin ninguna duda. Y creo que va a ser así. Pero a priori usted tiene la idea de continuar con el SUSIBE y no plantear modificaciones. No, no, me parece que ha funcionado bien. Creo que ha funcionado bien. Es un elemento apaciguador porque hubo dudas sobre su constitucionalidad. Fue objetada su constitucionalidad. Porque eso decía también, los intendentes en funciones impulsaron fuertemente el SUSIBE y desde la bancada del Partido Nacional en el Parlamento había mucha resistencia. Claro, claro, porque era una imposición. Porque la patente de rodado es un tributo departamental, que lo debe fijar cada gobierno departamental y cada cual pueda hacerlo con absoluta autonomía. Porque la autonomía es un principio básico de los gobiernos departamentales. Esto del SUSIBE se fue un poquito, aplanó la autonomía departamental. Y sobre todo, creo que el elemento removedor en ese sentido también fue el abatimiento de las deudas con la UTE, que fue un poco la zanahoria para que todo el mundo agarrara viaje con esto. Se abatieron las tarifas de UTE, se le condonó parte de la deuda que muchas intendencias millonarias de deuda tenían con la UTE y se le permitió regularizar esa situación. Me parece que fue un elemento que impulsó a él. Y creo que los recursos de inconstitucionalidad que fueron descartados, fueron descartados porque no había un interés directo o personal y legítimo. Ninguna intendencia, ninguna llevó adelante recursos de inconstitucionalidad. Ninguna de las 19. Fueron contribuyentes individuales que lo hicieron. Usted dice que si la intendencia hubiera presentado un recurso, la historia hubiera sido otra. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Pero si a la gente, si a las intendencias de los gobiernos departamentales les sirvió, ninguna se sintió motivada para interponer un recurso de inconstitucionalidad. Y creo que no va a suceder. Me parece que eso no va a suceder. Bien. Y en cuanto a los principales objetivos para su gestión de 5 años en Colonia, ¿qué es lo que piensa desarrollar? Muchas cosas. Por supuesto que, primero que nada, cumplir con los cometidos históricos de las intendencias que vienen desde la vieja ley orgánica municipal del año 35 de la Constitución de la República. Calles en buen estado, caminería rural en buen estado, ciudades limpias, tránsito seguro, ciudades alumbradas. Esas son las cosas que la gente le pide primero. Si usted tiene basurales endémicos en las ciudades, no lo consideran un buen intendente. Si las calles están llenas de pozos, la gente protesta y con razón. ¿Para qué pago impuestos si tengo que andar entre los pozos? Si de noche tengo que salir a trabajar y tengo un barrio oscuro, pero ¿y cómo? ¿Por qué no hay luces acá? Eso es lo primero que hay que hacer. Si usted hace eso mal, es un mal intendente. Y después hay infinidad de tareas que se agregan, Colonia en particular, turismo, por ejemplo, desarrollo productivo, los puertos de Colonia, que no son competencia de las intendencias, pero que son el elemento vigorizante de la economía, mantener ahí los accesos a los puertos en buen estado. Nueva Palmira, por ejemplo. Nueva Palmira es un pueblo de desarrollo extraordinario. Yo llegué hace 15 días a Nueva Palmira y estaba envuelta en una nube de polvo porque los accesos al puerto estaban en muy mal estado. Bueno, hay que trabajar. Esas cosas no pueden suceder. Lo cultural, lo que hace al desarrollo de la inversión, estábamos hablando de un proyecto. ¿Es viable que se haga un proyecto para extender casi al doble la extensión de la ciudad de Colonia? Y bueno, precisamente porque ahí hay una cosa que no es común, que hay un campo de 500 hectáreas que está pegado a la ciudad de Colonia, al casco, a la ciudad de Colonia. Prácticamente con la misma extensión que tiene el casco urbano actual de Colonia. Entonces ahí yo he visto antes algún preproyecto, pero ahora aparentemente hay algo que viene caminando. Yo he mantenido un par de reuniones con representantes de los inversores y que parece tener una base muy sólida. Por supuesto que esos proyectos no se hacen en dos días, naturalmente. Por otra parte, hay allí... Pero a usted le interesa impulsarlo desde la Intendente. Por supuesto. No, ni hablar. En mi época de Intendente, los 10 años de Intendente, Colonia tuvo un desarrollo en lo que hace infraestructura turística muy importante. Antes no había hoteles cinco estrellas, ahora hay varios. No solo en Colonia, sino también en la zona de Carmelo. Entonces ahí tuvo un desarrollo de la inversión inmobiliaria, sobre todo en hotelería y en gastronomía, muy importante. Después hubo un desarrollo de la inversión inmobiliaria en edificios de apartamentos, sobre todo en la Rambla. Ahora estamos con este proyecto tan importante. Bueno, vamos a tratar de llevarlo adelante, sin ninguna duda. Porque esas cosas generan desarrollo, generan trabajo, dan promoción. Son importantes. Ojalá eso se llevará adelante. Nosotros lo vamos a apoyar, sin ninguna duda. Hay dos asentamientos ahí que en este momento se están trabajando para su realojo, que creo que también es importante realojar eso para dejar esa zona más liberada. Ya sobre el final, y me quedan algunos segundos, no quiero dejar de preguntarle sobre la liberación de Matías Campiani. Usted, que siguió tan de cerca este asunto, ¿le genera algo especial cada vez que surge una noticia como esta? No, no, no. Digo, Matías Campiani permaneció un tiempo bastante largo privado de su libertad, ahora en una visita de cárcel, le había sido negada reiteradamente su libertad, y ahora en una visita de cárcel la Corte decidió por una... ¿Te preveía que esto podía pasar? Sí, bueno, sí, es así. La justicia funciona, y creo que acá ha funcionado muy bien, a mi juicio, pero yo no me meto en los pronunciamientos de la justicia. Nosotros en su momento denunciamos toda esta suma de irregularidades en lo que fue esa asociación pluna entre autónomo Leadgate, de todas las cosas que estaban sucediendo, y el inmenso costo económico que ha tenido para el Uruguay. Le aseguro que esto termina con más de 400 millones de dólares de pérdida, ¿no? Usted le deja ese sin sabor, porque fueron años, y usted ha seguido bien de cerca este asunto. Desde el 2007, creo que lo siguen. Como balance, le deja las pérdidas... Ahora lo abandono. Ahora lo abandono, lo deja de lado. Y bueno, sí, ahora me voy del Senado y me voy a dedicar a otra cosa. Pero haciendo una especie de balance, ¿le queda esa amargura por la pérdida económica del Uruguay? ¿Qué es lo que usted repasa cuando pasa raya de lo que fue en estos años? Sobre todo los responsables del gobierno, ¿no? Es decir, nunca nos escucharon. Mire que nosotros venimos alertando sobre esto, y yo no sé cuántas veces interpelé a los sucesivos ministros de Transporte y Obras Públicas y Economía y Finanzas, pero muchas veces interpelaciones, comisiones generales llamados a la Comisión de Transporte, no sé, 20, 25. Siempre eran satisfactorias las explicaciones, cosa que no era así, efectivamente no era así, porque esto fue una suma, una acumulación de horrores más que errores que culminan con ese resultado, no solo con 6 procesados, sino con daños económicos muy cuantiosos para todos los uruguayos, porque lo pagamos todos, eso, ¿no? Carlos Moreira, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuendía y por un tiempo no lo vamos a hacer madrugar tanto. Gracias. Hacemos la pausa y en seguida estamos de vuelta. Gracias. Gracias. Gracias.